Silvia Marzó, bienvenida. Muchas gracias, Calle. Hemos perdido la cuenta ya de las plazas por las que has pasado con tu última propuesta, 24 horas en la vida de una mujer, una gira plena y además con los teatros llenos, ¿no te quejarás? No me quejo, no, la verdad es que nos está yendo muy bien. Y mejor que os va a ir. Montaste tu empresa, la Marzó Produce, porque yo que te conozco sé que eres una mujer independiente, echa parante, con una capacidad tremenda de trabajo, pero amigo mía, yo te digo, así en la intimidad y que no nos oye nadie, yo que sé lo que es producir teatro, no había un monólogo, una cosa más, porque es que llevas música en directo, un montón de actores, es muy complejo, no tenías algo de parejo monólogo. ¿No tenías? Pues no, es que cayó en mis manos esta novela de Stefan Zweig, me enamoré de la novela y luego me enteré que la estaban haciendo en París, en un teatro de allí, en versión musical, y yo dije, ¿esto qué es? Una adaptación de la novela de Zweig en musical, y me fui a verlo, y claro, cuando acabó la función me quedé traspuesta en la butaca, no podía reaccionar, decía, esto lo tengo que hacer en algún momento en mi vida, porque es maravilloso. Hacía tiempo que no abordabas el teatro musical, ¿tenías ganas de cantar? Muchas, muchas. Siempre he cantado en el escenario de alguna manera, pero un musical, propiamente dicho, y con esta dificultad, yo quería hacer el más difícil todavía. Hablábamos de que es un musical, pero es un musical sesudo, que lo sepáis, no es cualquier cosa de musical, es una reflexión existencialista, una adaptación de la obra maestra del austríaco Stefan Zweig, ¿tú lo pronuncias mejor? Zweig. Bueno, porque me he documentado porque Felipe Ansola, mi compañero, se ha criado en Alemania, y entonces, él lo pronuncia genial, tenía que estar aquí para decirlo. ¿A ti el teatro, si no te hace pensar, no te interesa? Pues, exactamente. Pero como espectadora, como intérprete y como lectora. Y como productora. Y como productora. Como productora no debería ser así. Como productora tendría que decantarme por una comedia fácil, pero no, no, porque para eso, no me... Es que producir es muy difícil, conlleva mucho riesgo, y si no es por algo que aporte al espectador, poner un granito de arena. De alguna manera, piensa Cayetana que cuando se ha estrenado la obra era el 75 aniversario de Stefan Zweig. Y mi granito de arena ha sido que en su 75 aniversario se haya estrenado en España un espectáculo en castellano, musical, por primera vez en la historia, claro, porque nunca se había hecho. Y eso ha sido como mi aportación a la memoria de este gran escritor, al que todos, una gran mayoría, sigue desde siempre, porque es uno de los genios de la literatura universal. Vamos a verte en acción, Silvia. ¿Te parece? Venga. Vamos a verte un poquito en acción para que sepan de qué hablamos. Venga. ¡Venga! 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 Voy ya a buscarle un hotel. ¿Un hotel? No necesito un hotel. Ya se ha equivocado de cliente. ¿Por quién me toma? ¡No ves que no tengo más dinero! No se preocupe por eso. Yo sí. ¡Es el de aquí frente! Le vi en el casino. Sé que lo ha perdido todo. Estamos ya a punto de... Tome. Tiemblamos. ¿Has visto la tortura de mi alma? Acabo de perder a mi marido. Finalmente, pude salvarme. Pude salvarme. Pude salvarle, pude salvarme. ¿No? Parece que es ella la que le rescata a él, pero él también la rescata a ella de una vida detenida, vacía. Sí. Vamos a contarlo. Sí, en realidad es, como decía Ignacio García, el director, que es un místico, es un místico del siglo XXI. Bueno, decía que, de alguna manera, ellos dos descubren el sentido de sus vidas a través del encuentro. Son dos seres vacíos, perdidos. Ella está pasando una depresión profundísima porque ha perdido a su marido, porque sus hijos ya son mayores y han abandonado el nido, porque no tienen ningún objetivo en la vida, y decide salir, huir y viajar. Y por eso se encuentra en el casino de Monte Carlo, con este joven ludópata que interpreta Felipe Anzola. En realidad, lo que plantea Spike es como en un momento determinado la vida te pone en el abismo y tú tienes dos opciones. O tirarte al vacío y que pase, a ver qué puede ocurrir. Esas aguas del mar te recogerán y te llevarán a otro sitio. O te vas a quedar en el abismo ahí, viendo pasar la vida sin hacer nada. Es muy profunda la obra, pero al mismo tiempo, como pasan tantas cosas y pasa por tantos estados, piensa que lo que no han vivido nunca, ninguno de los dos, lo viven en 24 horas. La pasión, el deseo, la generosidad, el altruismo, la ilusión. Entonces, hay esa reflexión de cómo el ser humano a veces tenía que escuchar más lo que siente y arriesgar más. Las señales, los trenes que pasan por delante. Sí, sí, hay señales. Para poder cogerlos. Exacto, son las señales. A veces las vemos y a veces oímos esos trenes y no nos subimos por miedo. Sí, pero la rutina, la hipoteca, el qué dirán, la religión, la familia, el estatus, la cobardía propia de cada uno, no nos permite lanzarnos a ese vacío que quizás nos llevaría a un lugar mucho más interesante. Y luego ese texto toca un tema que sigue siendo absolutamente contemporáneo, que es la relación de una mujer madura con un chico joven. Ese es otro de los temas. Efectivamente, esto es un temazo, esto es un temazo, porque ahí no nos hemos movido. Pero es que sigue siendo, Macron lo ha sufrido en sus carnes, es un hombre del siglo XXI. Y por el hecho de que con su mujer se lleve tantísimos años ha sido como tabú, ¿no? Sigue ocurriendo. O sea, que la igualdad aún no se ha dado en nuestro planeta. Vamos a verte un poco más. Buen día, señora, ¿qué desea? Habitativo 24, por favor. Aquí está, señora. Gracias a la vida que empieza de nuevo hoy. No se vive más. La fiebre del juego devora mi interior, mi dinero. Le seguiría el fin del mundo sin dudarlo ni un segundo. Y destruyendo así mi honor, yo perdería la razón. Siento que vuelvo a revivir, seguiría este hombre incluso destruyendo mi honor, dice la prota. Una mujer que es capaz de sacrificar todo lo que tiene, todo lo que tiene o no reputación, todo por esa pasión, ¿no? ¿Es valiente, es inconsciente o no puede más? Yo creo que las tres cosas, Cayetana, a ver, yo creo que es, tiene un punto también de generosidad, es un ser generoso, porque ella sabe que salvándole a él consigue apartarlo de la ludopatía y de ese pozo negro en el que está metido. Pero, claro, conlleva eso, renunciar a su estatus. Ella, aunque está viajando sola por Europa, en la novela siempre la conocen, en toda Europa es una persona importante. Pero ella es capaz de renunciar. De hecho, decide renunciar. Lo que pasa es que no voy a contar lo que pasa después. Bueno, ¿tú has sentido algo parecido, algo así de extremo? ¿Alguna vez te has vuelto loca y has decidido deshacer tu vida? Pues, por ejemplo, cuando fui a ver esta obra y decidí producirla yo sola. Yo creo que esta obra a mí me produjo lo que Stefan Zweig, de alguna manera, a través de su novela, quería producir en el lector. Es, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy haciendo yo esta obra maravillosa ya? Entonces, claro, rechacé todas las ofertas que tenía para ese año de todo y para los siguientes dos años y me lancé. Bueno, y ahora que te has ido por peteneras, por amor, ¿qué has sido capaz de hacer? Dime, ¿qué es lo más loco que has sido capaz de hacer? Ay, por amor. No me lo han puesto tan difícil. ¿Qué has hecho? No sé. Por amor a mi hijo, pues, por supuesto, renunciar a... Bueno, por amor a mi hijo, claro. Mis parejas no me lo han puesto tan difícil. O sea, no he tenido que renunciar a nada, pero por amor a mi hijo sí que he renunciado a muchas cosas. Trabajar fuera de España, hacer cosas por estar con él y por mantenerle en una vida como más estable aquí en nuestro país. Caminos, abismos, decisiones que nos cambian la vida. Sobre eso te va a hacer la pregunta de esta semana nuestro invitado de la semana pasada, el Premio Planeta de este año, Javier Sierra. Hola. Voy a ponerte en un pequeño aprieto. Te voy a preguntar sobre lo imprevisible. ¿Hay algún momento en tu vida en el que lo imprevisible se cruzó en tu camino y cambió tu destino para siempre? ¿Qué contestas, Silvia? Algo que pudiera cambiarlo todo. Un momento que te hizo cambiar el rumbo y el destino. Algo que recuerdes en el cual cogiste el tren. Sí, pues bueno, cuando me surgió la oportunidad, por casualidad, de venir a Madrid a trabajar hace muchos años, en 123, que es un programa de televisión española que todos conocemos y recordamos con cariño, pero fue una casualidad porque yo acompañé a una amiga a un casting que hacía Chiche Baña Serrador, y entonces él me vio y me presentaron. Ah, ¿tú eres Silvia Marzó? Me han hablado de ti en Barcelona. Porque yo estaba haciendo teatro y presentando un programa allí en televisión, un programa de actuaciones musicales, en el cual yo cantaba también con la orquesta Ciudad de Barcelona. Y me han hablado porque él buscaba gente joven que supiera cantar, bailar e interpretar. Y yo era muy joven. Y entonces fue el primer avión que tomé en mi vida cuando vine a Madrid y me cambió la vida. Has contado más de una vez que te surgió la oportunidad de presentar, que te ofrecían una pasta y que no lo hiciste, para hacer una carrera de actriz con mentira. Esa es otra de los momentos de abismo que decía, claro, ese sí que fue un momento de decisión propia. No de que el destino me pusiera en una situación, no. Que se me ofreció en una cadena privada, de estas que empezaban en los años 90, un contrato blindado de esos que se hacían en aquellos momentos, con unas cifras espectaculares de las de antes, que eran increíbles. Yo tenía muy poca edad, era veinteañera. Y decidí no hacerlo y me fui a hacer el Festival de Mérida, Cuba de Eurípides, un personaje, el de Polixena, con Margarita Lozano, que era la protagonista, dirigidos por Emilio Hernández. Porque para mí, hacer ese pequeño papel en Mérida suponía aprender, crecer como actriz y sobre todo no despistar al público y que la gente supiera, por encima de todo, que soy actriz. Porque hubiera sido muy popular, muy famosa y muy rica, pero no tenía... yo sentía que eso no era mi camino. Y dije que no, a ese contrato millonario. Muchos decían que estaba loca, pero no me arrepiento, ni me he arrepentido jamás, Cayetana. No te ha ido mal, ¿no? No me ha ido mal. Cuatro décadas de carrera, que se dice pronto y que te han dado para mucho. Vamos a verte. Silvia Marzó lo tiene claro. Lo peor que le puede pasar a uno de sus personajes es que sea plano. Soy gorda y un callo. O que diga lo que piensa. Ay, bueno, acabemos. ¿De qué manera nos hablamos? ¿De tú o de usted? De las dos maneras. O que no cante. La descubrimos en los ochenta. Venía del teatro de calle y se nos apareció en la tele cuando a la tele se le dio un vuelco. Las buenas orquestas de la nuestra tierra. Su carrera se fragua con las cámaras delante hasta que descubrió que lo suyo era la actuación. A 175 pesetas cada uno, 3.150 pesetas. Muy bien. Hasta lágrimas hubo el día en que Mayra Gómez-Kemp dijo que dejaba de ser la hoja de cálculo del 1-2-3 para irse al teatro. Estoy segura que tendrás muchísimo éxito, Silvia, de verdad. Gracias, Mayra. Silvia saltó a la aventura de encontrarse con su personaje perfecto. Un personaje que, en vista de las opciones que ha tomado, es el de una mujer compleja, atrapada en el laberinto de las contradicciones humanas. Ojalá fuera yo como la que empezó este bordado. Eres como eres y así está bien. El cambio de siglo la pilló en su elemento favorito, el musical. Otra vez, una mujer que juega a la confusión. No existía tiender y ligar era otra cosa. ¿Has visto un Caddy en apuro? Bueno, yo creo que es la mejor película sobre golf de todos los tiempos. Me encantó. ¿De qué cojones hablas? ¿Cuál es tu escena favorita? ¡Hostia! ¡Hostia! Desde entonces, comedia y drama se alternan. Lo que no se negocia son los textos. Ibsen, Lorca, Darío Faux o la reina del bisturí de la sociedad contemporánea, Yasmina Reza. ¿No le da vergüenza? ¿Vergüenza? En mi casa, con su mujer a dos metros. No, no, no. Yo no meto la moral en estos asuntos. ¿Cómo que es? ¿Y dónde la mete? Ya en esta década, produce textos en los que vemos a mujeres rebelarse sin éxito contra el paso del tiempo. Cabalgando en una escoba como una bruja. ¿Qué es lo que eres? Las brujas son feas y yo soy guapa. No te confundas. Su penúltima propuesta la dirigió Peris Mencheta. ¿Es que no es consciente de que los individuos de su especie son los que contribuyen al empobrecimiento moral y cultural generalizado de una civilización que nació hace 28 siglos con Homero? Por si te voy a dejar, ¿eh? Tiene mucho lío. ¡Me asustan las grandes palabras! No se usan las grandes palabras. Amiga, ¿cómo te has visto? Perdona, pero he muerto de amor con un 2-3. O sea, me muero de amor. Es que tenía... Haciendo las cuentas con la calculadora. O sea, es que me muero. Es que era auténtico, era así de verdad. Y estábamos... Éramos unas crías. A los 14 años te matriculaste en el Instituto del Teatro de Barcelona. Actuabas en la calle con compañeros muy queridos como Paco Mir de Tricicle y Jürgen Müller de... De la Fura de los Baus. De la Fura de los Baus. Eran finales de los 70. Tus padres eran ajenos a este entorno. No sé cómo se lo tomaron. ¿Te apoyaron? No. No, les parecía que era un capricho de adolescente. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que yo me lo tomaba tan en serio que inevitablemente era mi destino. Desde que vi El espíritu de la colmena de Víctor Erice, fue la película que me marcó, que me... Algo se produjo en mí. Yo tenía la misma edad de Ana Torrent. Y no entendí el mensaje profundo de la película. Político. Pero sí que entendí que allí pasaba algo muy hondo y muy profundo y con mucha enjundia. Algo entendí porque la vi con 10 años, 11, y decidí ser actriz a raíz de esa película. Claro, me costó porque tuve que convencer a mi familia y lo logré. Es que no he hecho otra cosa en mi vida. ¿En qué momento Silvia Cartaña se convierte en la Marceau? Es tan bonito. Cuéntalo, por favor. Bueno, pues porque tenía 14 años, 15, 14 años, y el Instituto del Teatro hizo... Organizó una clase magistral con Marcel Marceau en Francia para que los alumnos de Pantomima, que era en la especialidad que yo me había matriculado por ser menor de edad, fueran a verle. Estaban todos mis compañeros del Trisigla, de la Fura de los Baos, todos, todos, un mogollón de gente. Y todos fueron en autocar y a mí no me dejaron porque era menor. Me quedé en Barcelona y dije, como Escarlata O'Hara con la zanahoria, si algún día soy actriz me llamaré Silvia Marceau. Y luego, a cabo de seis meses, tuve que hacer un espectáculo infantil allí en el Instituto del Teatro, en la cuina de la Sars, para niños, y me dijeron, bueno, ¿cómo os ponemos en el cartel? Pues yo Silvia Marceau. Vamos, lo tengo clarísimo. Y desde entonces, ¿y qué queda de aquella niña? Pues mira, Cayetana, te va a parecer increíble, pero la ilusión, no la pierdo. Bueno, pues ahora quiero presentarte a alguien tan entusiasta como tú, que yo creo que te va a fascinar y a nosotros nos ha enamorado. Hemos conocido a un mago tan enrollado que deja que se le noten los trucos porque piensa que así se disfruta más de la magia. ¿No os parece bonito? Y ¿sabéis lo más grande? Que hemos hecho con él un viaje en el tiempo. Y mirad qué chulada. ¿Por qué esta performance se llama Bed Town? Me gusta que es como... ¡Pfff! ¡Ay, estamos en el salón! ¡Sí, estamos en el salón! Y nos traen al far west. ¿Por qué? Sabes, en realidad, estamos llegando a este periodo para dar el honor a la gente, a los primeros pioneros, que van más lejos que las otras personas. Es decir, que ellos eran inteligentes y que usaban mucho de su fantasía y imaginación. Se define como alguien de la vieja escuela porque, aunque es el director, le gusta poner los focos y mover el decorado con sus propias manos. Y porque prefiere la magia a la tecnología. Nuestro cicerón es Peter Forman, uno de los hijos del cineasta Milos Forman. Peter y su hermano Matej recorren Europa creando mundos fantásticos en cada ciudad donde montan uno de sus espectáculos. Aquí tenemos los huesos. Cuando los cofes cobran los cobran, están conectados con los pies y están haciendo los movimientos. Y se pueden ver... Así que es difícil... Sabes, estamos haciendo el Puppet Theater. Esto es importante decirlo. Empezamos, estudiamos el Puppet School. Y para mí, incluso un gran show como este, es todavía un Puppet Show. Estos tres paneles son como escena de escena. En un momento encontramos nosotros mismos dentro del antiguo filme, digamos. Así que es por eso que hay muchos proyectos, muchos escena. Sonido de escena. Todo está hecho para ser fácilmente movido en el pañado. Todo está en las ruedas, así que podemos manipularlo fácilmente. La forma de ir a la forma de ir a la vez. Nosotros hacemos el show de la manera que nos gusta. Nosotros intentamos traer a las personas a ciertas atmospheres. Antes, lo hicimos en la manera muy clásica, con la decoración real. Y todavía podemos ver muchas decoraciones reales. En esta, es excepcional, es la primera vez que lo hicimos, usamos estas tecnologías, imágenes y proyectos, pero por la misma razón, solo para traer a la gente a la imagen. Pero los músicos vienen a la noche, tenemos cinco músicos, tenemos una gran orquesta. A la misma. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ser muy nostalgico y viemos viejo. Es genial, ¿no? Soy nostálgico, pero no significa que es un pacifista. Pero creo que más y más personas son más inteligentes y más inteligentes para entender que la vida es algo que tenemos que disfrutar. Imagina, está viajando todo el mundo y todavía funciona. Es perfecto, ¿no? ¡Ay, se puede ser más majo que este chico! ¿Y cómo lo vive y cómo lo expresa? ¿Qué te parece? También tiene ilusión este, ¿eh? Este tiene ilusión y ganas de disfrutar la vida y ganas de vivir y vocación. ¿Y qué infraestructura organizada para que el público asista a algo como si fuera un interactivo, como si lo estuviera viviendo? Exactamente. Pues no me lo pierdo. Peter Forman dice que es nostálgico, pero no pesimista. ¿Tú también eres una nostálgica optimista? Sí, efectivamente. Está bonito eso. Yo me se lo voy a copiar también, ¿no? Sí, es que la nostalgia me produce ternura. Y la ternura es un motor también para vivir, ¿no? Y para crear. La marsol siempre sonríe, pero habrá momentos malos, ¿no? Claro que los hay. Confiésame en un momento malo, venga. Ah, pues cuando, así reciente, bueno, he tenido muchos momentos malos, Galletana. Tú lo sabes a lo largo de mi vida porque no he tenido una vida fácil. Siempre te has ocupado mucho de tu madre. Sí. Porque me acuerdo, me acuerdo de que siempre has estado pendiente de tu madre. Sí, porque ya no lo pasó bien. Siempre, siempre, siempre te recuerdo pendiente de tu madre y cuidando a tu madre. Sí, sí, sí. Mucho. Mucho. Muchísimo porque era... Es... Pero en esos momentos era sacarla de un pozo. La vida la llevó a un pozo emocional y para mí lo importante era sacarla, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que me ha dado quizás las dificultades en mi infancia y en... Bueno, va, lo voy a decir. Es que mi padre es ludópata. Lo fue siempre. Ahora estoy haciendo una obra que habla de un ludópata. No es un homenaje a mi padre. Pero es que adquiere un valor enorme. O sea, quiero decir... Sí, pero es que es algo personal muy hondo, muy profundo, que no he compartido. Te lo digo a ti por primera vez, Cayetana. No hay un homenaje directo hacia mi padre. Pero es que adquiere mucho valor, ¿eh? Pero sí que hay un homenaje interior hacia mi padre. Incluso los compañeros fuimos a la Asociación Apal de Ludópatas de Madrid para que nos dieran una charla de por qué un ser humano cae en la ludopatía y no puede salir. Porque el ludópata lo es siempre. Ostras. Y soy testigo, ¿eh? Sé de lo que hablo. Y de alguna manera ese problema profundo que está planteando Spike en la novela, que es otro de los temas, porque es una novela muy completa con muchos temas, es algo que a mí me toca profundamente porque mi infancia estuvo muy marcada por esa incertidumbre de la ludopatía de mi padre. Pues, amiga, me quedaba por decirte que el público te quiere, que tienes hasta un club de fans que se llaman las marsonistas. Perdona, y yo a las Cayetanes, a ver qué te vas a hacer. ¡Qué bueno! Es que es muy bueno y muy maravillosa. A mí me encanta. Pero bueno, que llevas reinventándote mucho tiempo. ¿Hay alguna clave que puedas explicar a los demás que te quieran escuchar de cuál es la clave para poderse reinventar constantemente? Porque hasta has gestionado un festival de hip hop. O sea, por favor, ¿cuál es la clave para reinventarte? No, la clave es querer aportar y querer hacer el más difícil todavía del circo, ¿no? El eslogan del circo. Más difícil todavía en tu propia carrera y en tu propia vida, ¿no? Y arriesgar. Hay que aportar y hay que arriesgar y decir, señores, tengo una idea, quiero compartirla con ustedes. Miren lo que les traigo y que sea algo importante, interesante y que no hayan visto. Pues gracias, compañera. Gracias a ti, Cayetana. Ha sido un placer tenerte aquí y te prestaremos mucha atención. Gracias, cariño. Te quiero.